Como en un país extraño me encontré sin ti No entendía el idioma ni las cosas que viví Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Esté enarbolado como el sol diciéndome que fuera y a ti decidiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Nunca imaginé la vida que ahora vivo en ti Ni la gracia que me diste cuando a ti volví Más ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti decidiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Se enalbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti decidiera Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor Y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor